Ya al cierre de este programa no puede faltar moda, por eso quiero presentarles la colección 2020 de Coppelia. Hay tres propuestas diferentes, un vestido corto, otro largo con una chaqueta bordada preciosa y un palazo en dorado muy pero muy bonito. Veamos la pasada de Coppelia en Magazine Mujer. Coppelia en Magazine 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 Coppelia en Magazine